Cut significa cortar. Esto es fácil. Y luego descubrimos que hay verbos como cut out, cut off, cut down, cut in. ¿Qué significan? En este video les daré lo esencial para que puedan diferenciar estos llamados phrasal verbs. Cut out es remover una sección de algo, recortar. Recuerden esta imagen. Aquí se está recortando el dibujo de un hombre. Es decir, estamos cortando con una tijera parte de un todo. Esta es la forma más usada del verbo cut out. Recorta el dibujo. Cut out the picture. Otra forma en donde se oye bastante cut out es en esta expresión. Es una forma de decir a alguien con énfasis a que deje de estar haciendo algo. Ya basta. Cut it out. Cut it out. Ustedes van a ver que muchas madres suelen decir esto a sus hijos cuando están muy inquietos o están llorando. Pero hay otras formas de decirlo. La más popular es stop it, stop it. Ahora pasemos a ver qué significa cut off. Cut off es cortar o desconectar algo de una cosa de la cual se depende. Para recordar este verbo recuerden esta imagen en donde simbólicamente se ve que estas personas dependen de la cuerda para vivir. Cut off significa cortar esa dependencia. Me cortaron la electricidad. They cut off the electricity. They cut off the electricity. Aquí como pueden ver la electricidad es vital para mí y me desconectaron de ella. No tuvieron más remedio que cortarle el brazo. They had no choice but to cut off his arm. They had no choice but to cut off his arm. El brazo depende del cuerpo para seguir funcionando. Cut off en ocasiones es usado para indicar que alguien se interpone en tu camino o te interrumpe cuando estás hablando. Es más popularmente usado para decir que un auto, de pronto, se pone delante tuyo. ¿Viste eso? Ese auto se me interpuso. ¿Y qué es cut down? Puede significar talar un árbol. Es decir, cortarlo desde su base. Vamos a cortar el árbol que está enfrente de la casa. We're going to cut down the tree in front of the house. We're going to cut down the tree in front of the house. Cut down también se usa bastante de este modo. Reducir el consumo de algo. Puede ser dinero, comida, lo que sea. Cuando se indica lo que se va a reducir, se añade on. Estoy subiendo de peso. Necesito reducir mi consumo de carbohidratos. I'm gaining weight. I need to cut down on the carbs. I'm gaining weight. I need to cut down on the carbs. Cut in. Cut in es interrumpir a una persona que está hablando. Imaginen que dos personas están conversando y uno dice, Disculpen que interrumpa, pero... Sorry to interrupt, but... Algunos puede que digan, Sorry to cut in, but... Perdón, pero... ... ... ... Gracias por ver el video.